La Fiscalía de Madrid ha presentado ante los juzgados de Plaza de Castilla una denuncia que entre otros se dirige contra la actual delegada del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, por un delito societario según han confirmado fuentes fiscales. El motivo, según ha adelantado el país, es una operación de Mercamadrid denunciada hace un año por la actual presidenta de esta empresa, Marta Higueras, y el delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato. Ambos presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción un escrito de denuncia por presuntas prácticas irregulares encontradas en esta sociedad mixta, participada por el Ayuntamiento en un 51% con responsabilidades políticas por mala gestión. En este extenso informe se narraba que Mercamadrid asumió el pago del alquiler de unas naves a mercaocio durante 20 años para evitar un litigio judicial. Mercamadrid resolvió de forma claramente lesiva para su patrimonio el impago de la empresa adjudicataria, según apuntaba el escrito presentado. Las naves no tienen uso alguno en la actualidad, ni fácil arrendamiento a terceros, lo que provoca un drenaje de aproximadamente el 10% del beneficio anual de Mercamadrid. Sánchez Mato remarcó así que el daño patrimonial para Mercamadrid puede superar los 11 millones. Con este informe el Gobierno municipal pedía a la Fiscalía que investigue por si los hechos fueran constitutivos de uno o varios delitos.